El emblemático teatro Macedonio Alcalá fue testigo del homenaje de cuerpo presente para el reconocido compositor y músico oaxaqueño Narciso Lico Carrillo, quien falleció este miércoles 5 de agosto en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Acompañado de familiares y amigos, representantes de la cultura oaxaqueña, entre otros, fue recordado y reconocido como uno de los grandes de la música oaxaqueña, como un perfeccionista con sus bandas e integrantes, como el maestro que hizo todo lo posible para impulsar a los niños y jóvenes que aman la música, un trabajo que se quedará guardado en el corazón de los oaxaqueños. Su esposa, Cecilia Ventura Varela, agradeció este reconocimiento señalando que esto es un sueño, es una fiesta lo que realmente se le está haciendo al maestro. Dentro de sus últimos deseos dijo que él quería hacer una fiesta en grande por sus 60 años. Ya no se pudo hacer, pero desde donde se encuentre, seguramente estará muy agradecido por todas las atenciones de quienes estuvieron y están al pendiente de su trabajo. Raúl Lico Ventura, hijo del maestro y que heredó la pasión por este arte, dijo que el maestro ha dejado físicamente este espacio, pero jamás se irá de nuestros corazones ni de Oaxaca, porque él siempre hizo todo lo posible por su estado. Él no se va, jamás se va a ir de nuestros corazones ni de nuestro Oaxaca. Él por Oaxaca hizo todo, lo mejor que pudo. Yo creo que todos los oaxaqueños nos sentimos orgullosos de él. Ese fue su regalo, creo, de cumpleaños, el tener a sus niños, como él lo decía, hasta el último momento, hasta el último momento que Dios me dé vida, yo haré lo que yo pueda por los niños. Se montaron guardias de honor, acompañadas de la música y composiciones de quien dedicó más de 30 años de su vida para alegrar los corazones de los mexicanos y el mundo entero. El titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Alonso Aguilar Orihuela, puntualizó que existen más de 500 obras del maestro heredadas a la música oaxaqueña. Reconoció en él a uno de los músicos contemporáneos más grandes de la entidad. Hoy se despide a un amigo que fue bien recibido en decenas de pueblos del estado. Su plática, serena, recatada, discreta, dibujaron su temple, formado en la disciplina y el compromiso con su oficio, pero sobre todo con la gente, con los miles de niños y niñas a quienes ayudó a instruir en la música. Niños que hoy nos comparten su agradecimiento, representados por esta banda infantil y juvenil del estado de Oaxaca, tocando algunas de las composiciones del maestro Lico. Y me atrevo a decir que era el cariño de la gente, un café de olla calientito y unas tortillas bajaditas del comal, lo que más satisfacía al maestro Lico en términos de reconocimiento. El aprecio de la gente lo colmó de bienestar y lo colman de honores este día nítido en que nos reunimos para celebrarlo. Este día se despide al maestro, al músico, al amigo, al Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013, a quien ha dejado muy en alto el nombre de Oaxaca, sus músicos y compositores. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.